En línea general le sirvió mantener la dupla. Si, de todas maneras, hemos sido consistentes todo el año, hemos tenido buenos resultados y ojalá seguir y poder jugar el turno más grande. ¿Qué opinión tenés de André? Un gran jugador, muy completo, creo que nos completamos muy bien, somos grandes amigos y creo que eso nos hace jugar muy bien. ¡Gracias!